Guaidó lanzó puya a Nicolás Maduro y Petro tras elecciones en Colombia. El populismo autoritario es rechazado. Sus palabras llegan cuando las autoridades electorales en Venezuela suspendieron a todos los efectos del proceso de primarias. Colombia celebró este domingo 29 de octubre elecciones en todo el territorio para escoger alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. En términos generales, la jornada se desarrolló sin contratiempo salvo algunos hechos aislados, como las afectaciones en un puesto de votación del Putumayo. Los comicios estuvieron seguidos no solo en el marco nacional, sino en varios países. Medios como CNN, El Mundo, Voz de América, El Comercio, El País y hasta Los Ángeles Times informaron sobre la cita a las urnas. En las horas de la noche, uno de quienes se pronunció fue el opositor venezolano, Juan Guaidó. El expresidente interino del país vecino aprovechó los resultados para lanzar una puya al mandatario Nicolás Maduro, quien más de una vez ha estado en el ojo del huracán. Sus palabras llegan cuando la nación caribeña definirá su presidente a finales de 2024. ¿Qué dijo Juan Guaidó? Venezuela busca una esperanza para los millones de ciudadanos migrantes a la espera de volver, así como quienes se quedaron pero enfrentan dificultades económicas. En el marco de esa coyuntura, el opositor Guaidó compartió su percepción sobre los comicios colombianos y destacó que se habían efectuado con democracia. Felicitaciones a los hermanos colombianos en las elecciones regionales y municipales de hoy. Gran jornada civil democrática y democrática. El gran ganador una vez más fue la democracia, fueron las palabras de Guaidó. El mandatario también envió un mensaje al presidente colombiano. El derrotado Gustavo Petro, los colombianos hablaron de manera contundente e irreversible a un año de haber llegado a la presidencia. El populismo autoritario es rechazado. Otro de los comentarios pero desde Estados Unidos la hizo la congresista María Elvina Salazar, quien también se refirió a cómo la voz del pueblo se había hecho sentir en la sur. Ahí tiene estos resultados. Cada vez son menos los que creen en el cuento a Petro. Las elecciones de hoy demostraron que los colombianos no quieren el socialismo y la impunidad disfrazada de paz total. Si Petro quiere saber qué piensa Colombia sobre su gestión, ahí tiene estos resultados. El país habló, apuntó. Por su parte el mandatario colombiano resaltó la zona donde el pacto histórico tuvo mayoría y afirmó que se reunirá con los gobernantes electos. No solo la coalición de gobierno ganó en nueve departamentos y se lucha al décimo, sino que en el solo departamento de Nariño, por ejemplo, hemos ganado 21 alcaldías. Mañana se consolidarán las cifras, señaló Esteomín. En las próximas semanas nos reuniremos con todas y todos los mandatarios elegidos y por regiones articularemos los planes locales y el Plan Nacional de Desarrollo. Colombia potencia la vida, agregó Petro en X. DSJ suspendió proceso de primarias. Solo una semana antes, el 22 de octubre, la atención estaba puesta en Venezuela, donde la oposición adelantó sus primarias para definir qué candidato competiría con Nicolás Maduro en las elecciones generales. Los resultados dieron una victoria abrumadora a María Corina Machado con más del 90% de apoyo. Poco después de conocerse consolidado, el chavismo encabezado por Nicolás Maduro lanzó acusaciones sin pruebas de un fraude electoral e instó a la población para no dejarse engañar y evitar participar en un chantaje que pretende validar un fraude o quemar el país. Este lunes, el Tribunal Supremo Electoral TSJ suspendió a todos los efectos el proceso de primarias al aludir a sospechas de delitos porque, según informó Europa Press, no contó con la observación de delegados chavistas. La decisión llega luego de que el diputado José Brito acusara a la Comisión Nacional de Primarias de actos inconstitucionales e ilegales.